Estamos hoy acá en el Centro Cultural Médano con una muestra que organizamos en conjunto desde la Municipalidad, las áreas de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, en conjunto con la Secretaría de Gobierno, más específicamente con las áreas de Cultura y de Educación. En general, buscando siempre llevar un mensaje, una reflexión, un trabajo de concientización en esta fecha donde se conmemora el Día Mundial del Ambiente. Siempre decimos que es una conmemoración, un momento de reflexión, no una celebración. Y bueno, ya venimos trabajando en conjunto y de forma articulada desde hace muchos años con resultados creo que buenos y exitosos. Así que este año con una muestra sensorial muy interesante, donde planteamos qué pasaría un poco, no quiero contar todo, pero qué pasaría si en Pico nos tapara la basura. Por eso los vecinos y las vecinas cuando pasan van a ver que hay residuos afuera, van a ver como una cosa un poco extraña que llama la atención y que tiene que ver con esto de qué pasaría si algún día nos tapa la basura o si el cambio climático trae lo que amenaza, que nos viene a traer en nuestra ciudad. Bueno, está bien enfocada en lo local, está pensada como un recurso educativo para llegar a las escuelas con un mensaje diferente, con otros formatos de los cuales ya le van a contar las chicas, pero con un mensaje profundo de concientización sobre las problemáticas ambientales y el impacto humano que tiene nuestra presencia en nuestra ciudad. Esa es la tercera etapa de la intervención que hicimos acá en el edificio. La muestra se llama Impacto Humano y específicamente la muestra fotográfica es de Carlos Grassi. La muestra se llama Hoy Más 33, fue hecha en el 2007 y en esa instancia el artista se planteaba o planteaba un paisaje inundado en la ciudad de General Pico en esos años en donde por ahí nadie pensaba o era improbable que esto pasara. Son una serie de fotografías digitales intervenidas en donde el artista nos va mostrando diferentes puntos de la ciudad con agua. Por ahí cuando vean la muestra se van a dar cuenta que cambió un poco el escenario porque hay negocios que no están o esquinas que han cambiado y eso demuestra el tiempo que ha pasado. Lo interesante es esta situación de que Carlos se lo había planteado para el 2040 y claramente nos hemos anticipado un poco a toda esta situación, un poco bastante, en donde los cambios son hoy y son ahora y son en General Pico y es donde tenemos que trabajar y por eso esta invitación a reflexionar a través de las artes qué es lo que está pasando y qué podemos hacer para ayudar en todo este proceso. Hace años que venimos trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente en llevar estas propuestas, distintas propuestas a las instituciones educativas en todos los niveles, primario y secundario, porque queremos avanzar en la concientización en todos los áreas, desde los más chiquitos hasta los adolescentes. Específicamente este año fue una nueva propuesta que los chicos la tomaron con mucho agrado y sobre todo los docentes porque es ver otro enfoque desde otro lugar y donde ellos forman parte activa al hacer la recorrida por todas las instalaciones de Médano y llegar hasta el auditorio es impactante para ellos. Así que es trabajar sobre la concientización y tomar ellos conciencia de que ellos individualmente favorecen a la limpieza de nuestra ciudad o al cuidado del ambiente en nuestra ciudad. Y como a veces hablar de conceptos muy abstractos como cambio climático, acá en una muestra fotográfica ellos ven lo que impactaría el cambio en nuestra ciudad.